Bienvenidos a mi canal, yo soy Rafael Marchal y os voy a enseñar un dibujo que he hecho en 32 horas, en un last time de unos 4 minutos. Es un dibujo realista de Spiderman Iron Spider. Te agradecería que visualizaras el vídeo hasta el final y si te ha gustado me des un buen like, compartas y te suscribas para no perderte más contenido. Sin más que deciros, gracias y os dejo con el proceso. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.